Muy buenas a todos, bienvenidos de vuelta a mi canal, hoy tenemos un vídeo, vamos a hacer un récord mundial y si, les traigo un jugador, un jugador profesional que jugó en universidades, así que se los voy a presentar él es Seba, Seba adelante, bienvenido al canal Hola amigo, gracias por tenerme, gracias Gracias hermano por acompañarnos, él es Seba, tiene 22 años, juega en universidades acá en Miami y bueno, hoy me va a acompañar para hacer un récord mundial, así que les explico, el reto va a ser el siguiente lo que tenemos que hacer Seba, que tampoco sabe, es hacernos pases, con un solo toque y llegar a 133 pases podemos tocarla con cualquier parte del cuerpo, con la cabeza, con los pies, con lo que sea obviamente con las manos no, y si llegamos a 133 o más, ya superamos el récord mundial así que Seba, ¿cómo te ves para el reto? difícil, pero vamos, dale difícil, solo un toque, así que bueno, podemos hacer una entrada en calor, vamos a probarla nunca le hicimos, así que vamos a ver cómo venimos vamos a hacer una entrada en calor, a ver qué pasa ahora que es un solo toque, y tenemos que estar más o menos en esta instala le pongo más alto en la cabeza, con el ombio, con el que sea así que va, el primero, bueno este no es un intento, este vamos a hacer un calicamiento vamos con el chico, yo sigo aquí, yo sigo aquí, yo sigo aquí, yo sigo ahí, claro vamos, vamos a estar más poquitos, también le pongo más alto en la cabeza así que le hago más alto en la cabeza, va parece que es esa, es esa de cabeza pues vamos a ir con el último intento, hicimos 40 y pico ahí pero las he hecho, se me fue más pago con YouTube la cagé de vuelta yo ochenta y pico, ochenta y seis ochenta y tres, bueno no, no llegamos, no llegamos perdonen, pero bueno, denle like igual si les gustó el video, no se olviden de suscribirse apoyarme, gracias Seba por el video por el reto te maté la cabeza, no? pero bueno, nos intentamos, acá estamos, así que no te olvides de darme like y comentarme algo acá abajo ponerme algún reto o mandarme un ojo por MD como hacen todos, así que sin más te dejo por el día de hoy y nos vemos en el próximo video